Fue de novela Tu resaltas Y yo no paro de pensar Cuando te lo hice fue de novela No conocimos el tiempo de escuela Baby que revienta pieza tenela Mi corazón ahora tiene secuela Al final tuviste lo que quería Mirándose ahora en esta pasaronía, baby Ahora sé lo que sentía El tiempo pasó y seguimos dando nuestra vida, baby Yo estoy matando penas cuestionándome el amor